En la Unidad de San Sebastián de los Reyes, en el pleno de hoy, hemos presentado dos mociones. Una sobre instar a la Comunidad de Madrid, que el territorio de la Comunidad de Madrid sea libre de fracking. La técnica en la cual se extrae gas natural por los efectos contaminantes del agua y la contaminación que se produce en los acuíferos. Y por los gases que emanan a la atmósfera, es gas natural, que es 20 veces más perjudicial para el efecto invernadero que el CO2. El PP ha votado en contra, no solamente era para que la Comunidad de Madrid fuese territorio libre de fracking, sino que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes fuese libre, fuese un municipio en el cual si el día de mañana cualquier empresa privada quisiera hacer algún proyecto de investigación o de ejecución mediante este sistema, pues no pudiera hacerlo. Nos lo han votado en contra, este es un tema que era más un gesto, puesto que en San Sebastián de los Reyes no tenemos pizarra, que se necesita pizarra para extraer el gas que se produce alrededor de ese material. En San Sebastián de los Reyes no tenemos pizarra, en la Comunidad de Madrid sí, no han querido aceptar el guante. Y vuelvo a repetir, el gesto por parte de Partido Popular es la sensibilidad en cuanto a los aspectos medioambientales y ecológicos, pues brilla por su esencia. Luego hemos presentado otra moción a la cual queríamos extender el decreto ley que ha aprobado la Junta de Andalucía con respecto a las actuaciones que establecen ese decreto para las personas que pierden su vivienda por procesos de ejecución hipotecaria o de embargos de sus bienes y que estén en riesgo de exclusión social. Ello no ha sido tampoco tenido en cuenta por el PP. Es la sensibilidad que tienen con los afectados por la hipoteca. Es que unidad de San Sebastián de los Reyes seguiremos trabajando en beneficio de nuestros vecinos en vez de en beneficio de los bancos, de las entidades financieras y que es por lo que parece ser que el PP de San Sebastián de los Reyes trabaja.